La actriz Luz Helena González causó furor en redes sociales de la forma menos esperada, pues gracias a su ajustada blusa, echó a volar la imaginación de sus admiradores. A través de Instagram, Luz Helena González presumió que asistió a la pastorela que diablos tiene el cofre. La actriz compartió una serie de fotografías en las que posa al lado del elenco, sin embargo, una postal llamó la atención en especial, pues se encuentra ella sola y se puede observar a detalle su outfit. En la instantánea, Luz Helena González lució un pantalón ajustado que ciñó su cadera y en la parte de arriba una blusa oscura que resaltó su cintura de avispa. Sin embargo, fue inevitable que las miradas se fijaran en su par de encantos, ya que al parecer olvidó el sostén o tenía frío, pues sus tersos senos se remarcaron de más en la blusa. A pesar de la ardiente situación, el mejor accesorio de la actriz fue su linda sonrisa y la postal encantó a sus admiradores. Hasta el término de esta edición, la publicación obtuvo más de 5.000 me gusta y comentarios como los siguientes. Mira aquí la coqueta imagen con la que Luz Helena González causó revuelo en Instagram, fuentes. Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.